En caso de sobredosis por biohacina se requiere el seguimiento de los signos vitales, como son el patrón respiratorio, el nivel de conciencia, la actividad eléctrica del corazón por medio de un electrocardiograma y el nivel de oxígeno en la sangre. La dosis tóxica es de 3 a 5 veces la dosis en adulto. La dosis correcta la mencionaremos en la siguiente parte. Cabe mencionar a que no existe antídoto por intoxicación de biohacina. En caso de que la sobredosis haya sido hace 1 o 2 horas, se puede administrar carbón activado por vía nasogástrica. Los efectos por intoxicación de biohacina son molestias gastrointestinales, boca seca, falta de coordinación en los movimientos, confusión, retención urinaria y convulsiones, aunque estas últimas son poco frecuentes. Veamos la dosificación de la biohacina. Si ha tenido alguna experiencia, no se olvide de escribir en los comentarios. Su uso es solo para pacientes mayores de 8 años. En pacientes de 9 a 14 años se recomienda una tableta de 25 miligramos al día. Y en pacientes de 15 años a más, hasta 2 tabletas de 25 miligramos al día. Es aconsejable que las dosis sean consumidas de noche, debido a la somnolencia que provoca. Debe usarse con precaución en pacientes con glaucoma, enfermedad renal obstructiva, demencia, insuficiencia renal y hepática. Si esto les es de ayuda, compártanlo con otras personas. Y suscríbanse, esto es una dosis de ciencia. Aquí les dejo el extra. Tampoco debe combinarse con depresores del sistema nervioso central, como son el alcohol etílico, que forman parte de las bebidas alcohólicas comunes, como la cerveza. Y tampoco debe combinarse con benzodiazepinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.